Segundo Eeeh Eeeh ¿Y qué? ¿Vas a este hablar? Bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos a un nuevo episodio de Far Cry 5 Y sí, llevaba unos cuantos días sin subir esta serie Porque básicamente no he tenido tiempo de grabar Nada Hoy sí, tengo ganas, tengo tiempo Y vamos a jugar, vamos a seguir con la historia De este juego, ¿vale? Vamos a mirar un momento el mapilla Sí, bueno, el mapa ya veis que está muy lleno Está como de noche, ¿no? ¿Es de noche o qué? Imagino que es de noche, bueno Eh, tenemos por aquí misiones Eh, tenemos aquí a dos compañeros que nos dan misiones Y también tenemos aquí a Hark, Dratman, padre Que supongo que serán misiones para desbloquear a Hark, hijo Eh, todavía no vamos a ir con eso, ¿vale? Con ese especialista Ya tenemos a dos de los tres especialistas de esta zona Vamos a ir ya un poquito de historia, ¿no? Esta mujer me queda bastante mal Así que vamos a dejarla para el final Vamos a ir con este hombre Eh, que es el que nos cubrió ¿En el hotel Grandview? ¿Aquel antro del que te sacamos? Necesito que vuelvas allí Jacob ha trincado a un miliciano llamado Briggs Y lo está sometiendo al mismo lavado de cerebro que a ti ¿Quieres no sacarle la ubicación del cubil del lobo? No creo que nuestro chico resista tanto como tú Como delate nuestra posición es nuestro fin Vas a tener que darte prisa Algunos piensan que lo mejor sería silenciarlo Pero si empezamos a matar a los nuestros para salvar el pellejo ¿En qué nos diferenciaríamos de Jacob? No, no pienso rebajarme a eso En vez de eso vamos a hacer lo siguiente Witty ha preparado una desprogramación Como la que usamos contigo Tienes que quitar la cinta que están usando en la sala de Briggs Y poner la que voy a darte Y después Bueno Veremos que ocurre Si todo sale como debería Nuestro chico volverá a la tierra De lo contrario En fin Ya veremos cuando llegue el momento Vale Libérate Vamos a ir para allá Vamos a ir para el hotel Vale, está un kilómetro de aquí Supongo que vamos a pillar un helicóptero ahora Y ya está Vale, me he perdido un poco, ¿no? Puede ser que me haya perdido Sí, bueno, es por aquí Es por aquí, pero No tenía por qué dar tantas vueltas Vale, ese día, tío ¿Por qué se veía el mapa de noche? A ver, ¿ahora se ve el mapa de día o qué? Ah, ahora sí No tiene sentido Da igual ¿Está aquí a un kilómetro? Bueno, realmente está un poco Está un poco lejos, ¿eh? Está un poco lejos Pero bueno Y ahora que hay para allá Vamos a sacar aquí un helicóptero Y llegamos en el momento A ver, ¿qué tenemos? Como compañeros llevo a Cheeseburger Y llevo a La del arco Que todavía no ves el nombre Porque, claro Llevo mucho tiempo sin jugar Ahora mismo pues se me ha ido un poco el nombre de esta mujer Esta mujer que se llamaba Se llamaba, se llamaba Jess Jess Black Jess Black Cheeseburger Que bueno, pues vendrá 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 por tierra Evidentemente No se va a subir el helicóptero ¿Esta mujer se sube o qué? ¿Cómo que después de mí? ¿Subes? Una Dos Tres Adiós Pues va a ir por tierra Porque como no sube la pedazo de imbécil Pues ahí se va a quedar ¿Sabéis? No voy a estar aquí toda la vida esperándola Bueno, vamos a ir para allá Ahora irán llegando Y nada Tenemos esto a un kilómetro Supongo que habrá Santitos por aquí Así que habrá que ir con cuidado La verdad es que lo fácil sería matar a este tío Y ya está, tío Así no puede desvelar nada Pero claro Eso es lo fácil Pero no estaría del todo bien No digamos Tenemos esto aquí en dos metros No sé qué me quería decir con eso de muévete No sé qué de las cámaras me ha dicho Vale, lo estamos viendo desde aquí Supongo que habrá Santitos y tal Pero No tengo ninguna marca de que me estén viendo ¿Sabes? No, no creo que me estén viendo Si me estuviesen viendo, tío Saldría algo Vale, yo creo que por aquí No está muy muy lejos, vale Está a 200 metros Llegamos en un momento Vale Ahí tenemos el hotel ¿El hotel qué es? Vale, un puesto no es Debería estar cerrado No eres un ruido No queremos que Briggs salga herido Vale No tengo cámaras en el edificio ¿Recuerdas? Una vez estés dentro Cambia la cinta Y deja de la desprogramación A ver el resto Vale Podría mandar a Chisburger A molestar un poco, ¿no? Hostias, aquí está ¿Dónde ibas? Vale, sí, sí Ve moviéndote Ve moviéndote Vamos a movernos todos A ver, está este de aquí Parece el único realmente, ¿no? Vale Vamos a mandar a Chisburger allí Y a esta mujer a por este No puedo subir aquí Vale Vale Madre mía, ¿eh? Menuda skills Menuda skills A este no lo había visto Fíjate tú A ese no lo había visto Fíjate tú A ese no lo había visto Por detrás, tío Vale No, no sé dónde está tu padre ahora La verdad, ha muerto Vale, el oso ¿Dónde hay más enemigos? Vale, hay más enemigos allí Chisburger Madre mía Chisburger es una bestia Es una bestia, tío Es una bestia Eres una bestia, tío Eres una bestia, tío Eres una máquina, tío De verdad Menuda bestia, tío Chisburger Vale Vamos a Entrar No sé por dónde La verdad ¿Por aquí? Vale, por aquí se puede entrar ¿Chisburger va a entrar conmigo? Pues no lo sé Yes, sí Chisburger parece que se queda por fuera Vale, aquí puedo forzar O vamos a forzar, evidentemente Y vamos a ver qué hay por aquí Eh... Hay munición Hay un lanzacohetes Hay un motequín Hay munición perforante ¿Vale? Munición perforante bastante interesante Y... Bueno, no hay mucho más Hay armas y eso Pero... Nada importante Vamos a forzar aquí también Eh... Y me ha cogido Es que... ¿Quién te ha mandado a coger el lanzacohetes? ¡Hala, hala, hala! He cogido el lanzacohetes Pero... Porque sí, ¿sabes? Porque le ha apetecido Vale, en la zona de búsqueda Estoy en la zona de búsqueda Chisburger parece que no puedo entrar Voy a llamarlo Pero no creo que entre, ¿no? No parece que pueda entrar Jess, sí Y Jess debería estarme una mano A buscar aquí a este hombre He oído que aquí es donde traen a la gente Para poner la vida Eh... Sí, sí Aquí es donde traen a la gente Ya lo sé Sí, por eso venimos Venimos a rescatar a uno Que no te enteras, Jess Eh... Lo que no sé es dónde estará este hombre Lo que no veo son... Son santitos, ¿no? No veo ninguno por aquí, tío A ver, se tiene que poder subir Vale, por aquí se puede subir Por aquí está la salida Pero... No tenemos que ir a la salida, ¿no? O por lo menos creo que no tenemos que ir a la salida Aquí no hay nada, ¿no? No No hay nada, tío Ahí hay un botiquín Aquí hay más munición Aquí hay una nota Vale, lista de prisioneros Eh... Vale, hay unos cuantos por aquí Eh... Aquí tenemos munición Que la verdad es que estamos llenos Eh... No sé por qué la cojo Eh... Bueno, mira Me he llevado cinco flechas, eso sí Me he llevado cinco flechas Ni tan mal Aquí hay más munición, tío Pero es una locura, ¿no? La cantidad de munición que hay aquí Aquí va... Aquí va a haber ahora... Va a haber ahora problemas, eh Vale Vale He estado aquí, clarísimo Lo estaba escuchando Deja que la cinta actúe Vale No entiendo cómo los salditos Aseguro la zona Veo camionetas hacia tu posición Jekov sabría que volveríamos a la carga Vale Eh... Se voy a venir Improvisa Están bien aprovisionados Vale Vamos a usar el arma apuntada Vamos Ey Vale, vamos a mandar a Cheeseburger ahí Bueno, lo vamos a mandar aquí No me pilla, tío No me pilla el arma, eh Voy a intentar reventar la camioneta Porque no puedo reventar a aquel de allí Aquí me matan, tío Con la tontería Cheeseburger, tío Ataca Cheeseburger, ¿qué haces? Ataca Cheeseburger, ataca, tío Pero bueno Pero bueno, Cheeseburger ¿Qué estás haciendo, Cheeseburger? ¿Quieres atacar? Bueno Vale ¿Es el lago o ese es el otro lado? Ese es el otro lado ¿Por qué vamos a poder dar la vuelta? Pues Creo que sí Claro Para eso estaban las puertas de antes ¡Helicópteros! Hostia, no jodas Helicópteros también Vale Hay que reventar ese helicóptero, eh Hay que reventar ese helicóptero Vale Helicóptero caído Helicóptero caído Vale La luz de la embarcación Vale Vale, 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 vale Tranquilidad ¿Quién está ahí muerto, tío? Es Cheeseburger Cheeseburger, ¿cómo has muerto? Si no estabas haciendo nada, tío Con lo bien que ha empezado Y... Y... Lo mal que ha estado después, ¿no? Vale Revivido Vale, fuera Venga Venga Adiós Cheeseburger Cheeseburger está atacando Pues... Espero que sí Creo que los tengo detrás, eh Creo que los tengo detrás Creo que los tengo detrás Vale, los tengo detrás Confirmado Confirmado al 100% Los tengo detrás Vale, Cheeseburger lo ha matado Perfecto He completado Asegurado la zona Vale He completado asegurado la zona Pero tengo que volver a asegurar la zona Me parece Perfecto Por aquí no era 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 Vale, vamos Me están viendo desde afuera Dime tú Como me están viendo desde afuera Parece que no hay puertas ¡Pum! ¡Venga ya! Vale, ahora sí ¿Alco tirador? ¿Dónde? ¿Dónde? Vale Creo haberle dado ¿Vienen más? ¿Van a ser helicópteros, tío? Madre mía Los santitos El cabreo que se han pillado, ¿no? Cheeseburger, ataca ¿El helicóptero dónde anda? Vale Ahí anda el helicóptero Ahí anda el helicóptero Vale, ahora Ahora sí me puedo poner Arma montada Vamos Hay que reventarlo Hostia, cuidado con lo que lleva El helicóptero Cuidado con lo que lleva El helicóptero Ese helicóptero tiene que caer, ¿eh? Vale Menos mal que ha caído Me está marcando uno allí Vale Ahí va Cheeseburger ¡Menuda máquina! ¡Menudo animal! Ahí está Perfecto Todo despejado Buen trabajo Ahí estamos Perfecto Todo despejado Y todo listo Así se hace, agente Eres un héroe Al menos para mí La cosa pinta muy bien Para Briggs Los de Whytale Llegarán para recogerlo ¿Listo? Jacob no volverá a usar el Gran View Para tristornar a la gente ¡Joder! Ojalá pudiera ver su cara Cuando se entere De que ha perdido Su pequeña cámara de tortura Vale, ahí están ya los de Whytale Vale, y ahora sí Hemos acabado Libérate Completado Hemos liberado aquí al compañero Y misión completada Cuidado, eh Estamos ya cerca del 75% De esta región Te persiguen Pues nada Te persiguen Sabéis que es Capturando obligatoriamente Así que en cuanto vea aquí Que empiezan a venir santitos Es que Creo que no me voy a ir ni a resistir ¿Para qué? Se acerca la partida de captura Allí va Allí va un furgón de estos De Un furgón de estos de civiles, tío ¡Chisburger! ¡Joder! Se ha metido en medio El inútil El furgón ese, tío Nos viene muy bien Nos viene muy bien Nos viene muy bien para la misión De rescatar civiles, tío Creo que venía para acá, ¿no? Lo he visto de venir del otro lado Así que imagino que vendrá por aquí Vale, pues Me gustaría saber Cuando me van a coger ¿Qué hace ese apuntando? Se le ha ido Se le ha ido Vale, el furgón ese yo creo que ya Ha desaparecido seguramente Vale, ¿esos son los que vienen a por mí o qué? Pueden ser esos O pueden ser cualquiera Realmente Se acerca la partida de captura Venga, que se acerque Estos de aquí adelante no son Estos son civiles Pues no sé dónde está la partida de captura Me subo detrás ¿Esos dos son la partida de captura? No sé, pero a ver Me tienen que atrapar sí o sí Así que No sé Yo voy a seguir a lo mío Algún día encontraré el furgón ¿O no? ¡Bum! Hostia, es esta mujer que hace muerta Vale, un momento Sí, están esta gente aquí Pero bueno Yo voy a revivir a esta mujer ¿Y estos dos qué pasa con ellos? Hola, ¿me vais a atrapar? Pues igual no me atrapáis Igual sí me atrapan Porque vienen muchos, ¿eh? Vale Me han atrapado mágicamente Sí, claro ¿Quién me ha tirado una flecha? Si no había nadie ahí con el arco No había nadie con el arco Venga, bueno Aquí me tienen que atrapar sí o sí Así que tampoco Tampoco nos vamos a rayar mucho Que esto es algo obligatorio San Francis Veterans Center No sé qué es esto Aquí no hemos estado quedado aún, creo Vale, ¿este quién es? Una de vosotros la será Otra vez no Jode aquí Sé que sufres El señor da y el señor quita Pero no eres el único al que prueba Yo estaba casado ¿A qué era preciosa? Estaba embarazada de nuestro primer hijo Apenas éramos unos chavales Y yo tenía mucho miedo De ser padre Y por el dinero Pero ella no Confiaba en que todo iría bien Siempre tuvo fe Un día al ir a ver a una amiga Tuvo un accidente Y Dios se la llevó Me llevaron al hospital Y me metieron en una sala Con una criaturita rosa Llena de tubos Y me dijeron que tenía que ser fuerte Porque mi hijita iba a sobrevivir Dios iba a cuidar de nuestra hija Y me dejaron un paso más con ella Me quedé Mirando A mi hija Tan indefensa Tan inocente Y solo me tenía a mí Mundo nadie sin dinero Sin nada Y en ese momento Supe que Dios me ponía a prueba Que había puesto un camino ante mí Y que tenía que elegir Así que acaricí A mi hija Y me incliné para olerla Rezamos juntos Pidiendo fuerza Y sabiduría Y entonces Escuché El plan de Dios para mí Cogí con los dedos El tubito de plástico Que tenía pegado A su rostro angelical Y lo cerré De un pellizco Al cabo de un rato Empezó a batalear un poquito Y luego Tiento Liberación El Señor Lo da Y el Señor Lo quita Dolor Sacrificio Todo es parte de su prueba Hay que demostrar Que podemos servir a Dios Pida lo que pida Y el Señor Y el Señor Y el Señor Madre mía La locura de Joseph De verdad Debemos ser fuertes Misión de la historia Otra vez Otra vez Vale Excelente Otra vez Esta mierda Tío Otra vez En este mundo De locura Vale Estoy quedando Sin balas Estoy quedándome Sin balas Estoy quedándome Sin balas Estoy quedando Sin balas Estoy quedando Sin balas Sacrifico Sacrifico El rebaño Venga Si Madre mía Que locura Aquí había uno ¿No? Vale Vale Eh Menuda locura Tío Muere Eh Vale Dame un fusil Madre mía De verdad La locura La locura De este tío Es real Venga Venga Vayan hecho 40 segundos Eh Venga Pillamos Su fusil Y empezamos Aquí a reventar Hola Buenas Vale Vale Vamos Vale Vale Eh Esto Esto no me suena No sé si Si ahora es más largo O O simplemente que no tengo Que no me acuerdo con esto Esto también puede ser Aguantan bastante Aguantan bastante Aguantan bastante Vale Listo Perfecto Si Perfecto Y ahora que Tío De verdad Menuda Menudas locuras Tío Las de este juego Tío La única región Normal fue la primera A ver Tenía su locura Pero no tenía Los mundos de locura Vale Porque entre el mundo Del gozo Y esto Tío De tener que estar Matando aquí A la gente Como en un sueño O lo que sea Tío Es una locura Esto ¿Dónde estoy? No sé Pero hay gente muerta Y yo estoy vivo Vale Estamos aquí en medio de la nada Con un montón de gente muerta Debemos ser fuertes Eh Si Supongo Supongo que debemos ser fuertes Vale Pues parece que Parece que hemos acabado Si Da la sensación De que hemos acabado Aquí está Cheeseburger Que sabe a ver a nada Y Nada pues Eh Vale Pues bueno Dice que me pase por el cubil del lobo Ya nos pasaremos En el próximo episodio Vale Espero que os haya gustado este Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós ¡Suscríbete al canal!